¡Míralo! Trunks, ¿qué te dijeron, eh? Te dijeron que no vinieras y ahí vienes A dar lata Nadie te invitó, Trunks, vente de aquí Hola, ¿cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior ¡Qué carajo! ¡Mi cola está atravesando el techo! Son cosas que no comprendo y que solamente suceden en esta ciudad Continuamos donde nos quedamos en el capítulo anterior En donde terminamos con la saga de Freezer Derrotando, obviamente, a mi primo Freezer Y también al primo Cooler Que eso no estaba planeado Pero pues a él se le ocurrió la brillante idea de atravesarse en la batalla Así que yo tristemente tuve que partirle el hocico Aunque sean mis primos Yo lo sé, duele Pero les tuve que partir la cara a los dos Ahora nos dirigimos al nido del tiempo En donde seguramente El supremo Kaiosama me estará esperando con misiones calientitas Misiones recién sacadas del horno Así que vamos a ver qué tiene que decirme De hecho ya hablé con él Y hay algo curioso que me dice Miren Me preguntó que dónde está Trunks Que si yo sabía dónde estaba Dice que está desaparecido Y me da a elegir que si quiero ir a la cámara del tiempo O si quiero buscar a Trunks Voy a buscar a Trunks Lo voy a buscar ¿Sabe por qué, viejito? Porque le presté 100.000 cenis la semana pasada Y no me las ha pagado el desgraciado No crea que se perdió No, no, no Se está escondiendo para no pagarme el desgraciado Me pregunto a dónde se habrá ido A dónde se habrá metido Quizás sea mejor que trates de encontrarlo Pues... Sí, la verdad La verdad sí, es buena idea Es buena idea lo que usted dice, viejito Yo se preocupe Yo me encargo de esto Año 780 Oh, este es el futuro alterno Ah, que comes que adivinas 17 Pero qué bonitos gráficos se ven aquí, eh Si así se viera el juego El juego me gusta cómo se ve Pero si se viera así Sería... Sería lo más épico de todo Si el juego se viera con esos gráficos Fu No sé cuánto falte para que se vea así Pero yo me enamoraría de esos gráficos, eh Y Gohan Está muerto No, no, Gohan ¿Se va a transformar? Se va a transformar ¡Míralo! ¡No chille! ¡No chille! ¡Aguántese como los machos, Trunks! Aguántese ¿No es que estaba perdido? Está en la habitación del tiempo Si ahí está ¿Cómo que está perdido? Ah ¿Eres tú? Sí, soy yo ¿Por qué? Este pergamino Contiene la historia Desde... Desde donde vine En ella 17 y 18 aniquilaron a todos Incluso a Gohan Que fue el último en caer De no ser por ma... Por máquina del tiempo De no ser por máquina del tiempo de mi madre Todo el mundo, incluido yo, estaría... A decir verdad No apruebo una máquina del tiempo capaz de alterar la historia Sí Ah, bueno Como siempre digo De nada sirve llorar sobre la leche derramada Ah, no ¡Uy! Algo está pasando en ese pergamino No Esta historia también no Debemos actuar pronto ¡Trunks! Sí Trato de hacer el tonito que ellos hacen ¿Se dan cuenta? ¡Trunks! Lo comprendes ¿Verdad? Mmm... ¿Comprender qué? ¡Ay! ¡Ay qué! Buena suerte Entonces Ah, ok Yo soy el que tengo... Eso es lo que comprende Ok Ya entendía a qué se refiere con lo de Comprendes, ¿verdad? Para los que no entendieron Le dijo Si entiendes que no puedes ir tú Porque te lo vas a tomar muy personal Tiene que ir Epsilon Porque él es el chido Y él es el que no se lo va a tomar personal Y se va a encargar de acomodar la historia Porque si fuera por Trunks Él es capaz de salvar a Gohan Y no dejar que lo maten Y así no estaba escrita la historia Así no es como debía ser ¡Uy! Número 16 Número 16 ¿Pero qué andas haciendo por aquí? Se supone que él no debería estar en esta parte De la historia Lucha por la esperanza Futuro guerrero Gohan Se supone Que número 16 No debería salir En esta historia ¿Pero qué está haciendo aquí este mono? ¿Quién lo invitó? A ver Señor 16 ¿A usted? ¿Quién lo invitó de este lado? Vamos a meterle una tremenda paliza No, 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 no Pobre alma En desgracia ¿De veras? ¡Paz! Por poquito Yo quería hacerle un combo más épico Pero no me dejó Ni modo Oh, que la fregada Te vas a morir Porque te vas a morir Mono No sé si lo comprendas Pero ya con esto ¡Se acabó! Ah, por cierto Me olvidé de comentarles esto Y es que Tengo la Superbola Evanescente Porque la compré El fin de semana pasado Con las medallas TP Que había conseguido La compré Porque ustedes saben Que lo que es esto Esta técnica Y la de Nappa La de donde hace una señal obscena Y explotan todos espontáneamente Son mis técnicas favoritas Son mis técnicas favoritas Del Xenoverse 1 Bueno, son algunas De mis técnicas favoritas Del Xenoverse 1 ¡Uy! ¿Cómo se? Esquivó mi golpe superior Esquivó mi golpe super poderoso Y con un definitivo Acabamos con él No se escapa No se escapa No se escapa Lo pescamos en el aire ¡Qué calidad de combos! ¿Qué? ¡Ya no se muere! Oh, entonces ¿Sí se pudo haber muerto? Este mono Sí se pudo haber muerto Pero Pero Por alguna razón En este punto Es inmortal Por alguna razón Hasta que no dejen de hablar Este mono es inmortal Mientras tanto Pero no pasa nada Que yo me encargo ¡Uh! Se desapareció Es que supongo Que todavía no es el momento De vencerlo ¿Saben? Míralo Trunks ¿Qué te dijeron, eh? Te dijeron Que no vinieras Y ahí vienes A dar lata Nadie te invitó Trunks Vete de aquí Nadie te... ¿Eh? ¿Quién me lo quitó? ¿Me quitaron una mira? ¡Eh! No me lo muevan Que yo le quiero pegar No me lo estén moviendo Por favor Se los pido de favor No me lo estén movi... ¡Ey! Si me lo mueves ¡Me voy a nocar! ¿Me lo movieron de verdad? No, se cubrió Se cubrió de hecho Pero Aquí con esto Me lo voy a reventar ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Un Kamehameha Por 10 Digo No, no, no De hecho no Es un K... Es un Kaioken Kamehameha Me quedé con la técnica Del Xenoverse 1 Lo siento Me confundí Por un instante ¡Oh! No me digas Que subo de nivel No Estuve a punto, eh Soy nivel 47 Vean Toda esta semana No estuve con los brazos cruzados No Estuve Eh... Haciendo La misma misión secundaria Una y otra vez Y subí a nivel 47 Pues es que no tenía nada que hacer Imagínense enfermo ¡Ándale! Eh... Trunks Eh... Gohan se tiene que morir Sí, ¿cómo sabes? Estoy muy orgulloso De ti, Trunks Oh, oh, oh No, Trunks No debes Trunks, no debes ¿Yo? Ok Yo me encargo de Trunks Trunks, no puedes ¿No hay algo que me隱raba? Eso es... ¿No hay algo que me hacía? 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 Pues, te diré No es como que el futuro Este a salvo, a salvo ¿Sabes? Sí, soy buen amigo Hola Soy Epsilon Me encantó verte de nuevo, Trunks ¡Gohan-san! ¡No! ¡No, Trunks! ¡No! Me dijo la Suprema Kaiyosama Tú no escuchaste porque me lo dijo Por el chicharito que tengo aquí en la oreja Pero me dijo que si se te ocurría hacer algo indebido Tenía permiso de partirte la cara Así que no se te ocurra Tal vez en el capítulo pasado no te habría podido derrotar Pero ahorita sí Soy nivel 47 Así que aguas No te metas conmigo Listo, viejito Lo entretuve Estuvimos bien hoy Ah, sí Eso sí Era una parte importante de la historia para él Me descuidé Pero no creí que se iría de esa forma Si hubiera seguido Si hubiera seguido hasta el final Bueno, sería un desastre más que arreglar Y eso sería aún más difícil Por suerte estabas allí, gracias ¡Ja! De nada A Trunks le vendría bien descansar Después de esto Después de esto Vigilaré los pergaminos en su ausencia Tendrás que trabajar por dos durante un tiempo, lo siento O sea, por Trunks y por mí Porque Trunks no puede Está... Su estado mental no está al 100% de Trunks Se está tomando muy personal Las cosas cuando se tratan de rescatar a Gohan Pero supongo que esa parte de la historia ya está completada, ¿no? Ya encontré a Trunks Y esa parte de la historia ya se resolvió Así que no creo que haya mucho problema con eso Bueno, eso es lo que yo pensaría Pero nunca se sabe Lo lamento mucho por Trunks Pero un patrullero del tiempo se debe a su trabajo Lo cierto es que este asunto no podemos decir nada Lo cierto es que de este asunto no podemos decir nada Bueno, cuando estés listo Cumple tu siguiente tarea ¡Démela, viejito! ¡Démela! ¡Estoy listo! ¡Estoy más que listo para la siguiente tarea! Yo pensé que iba a pelear contra los androides ahorita Bueno, contra 17 y contra 18 Pero únicamente terminamos peleando contra... Contra número 16 Que también es muy bueno También es muy bueno Porque es un personaje contra el que nunca había peleado ¡Ah! ¡Ahí estás! Todavía hay algunos problemas Por aquel último cambio en la historia Parece que Androide 16 no fue del todo derrotado Ni siquiera debería estar en esa línea temporal Alguien lo activó y lo revivió Debe haber sido Towa Sí, seguramente Estoy seguro de que ella invitó a mi primo Cooler en la fiesta de la semana pasada Seguramente 16 será Aún más fuerte de antes Más fuerte que antes ¿Podrías encargarte de esto? Pues... ¡Sí me encargo! De que lo logre No se los aseguro Pero de que me encargo Me encargo Ahora sí, pergamino Llévame A mi destino Llévame A la misión del día de hoy Porque la misión no era Encontrar a Trunks Eso fue un extra Fue un bonus del día de hoy Nada más Dale Sus apes al Trunks Porque él anda cagando Logramos regresar Te apoyo Trunks Trunks Y ahí está Número 16 O sea, es parte de la misma Es parte de la misma línea temporal entonces O sea, sigo en el futuro alterno de Trunks Trunks El último guerrero Sí, de hecho Sigo en la misma línea temporal Del Trunks del futuro Y... ¡Uy! ¿Qué te pasa, mono? ¡Ah, caray! ¡Uy! Este sí se pone canico, eh Este no va a estar tan fácil De derrotar como el otro ¡Vamos! 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 ¡Eso es! Yo puedo contra este Trunks Tú no te preocupes ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena paliza me está dando! ¡No, no, no! ¡No te dejes, Epsilon del futuro! ¡No te dejes! Pues, de hecho Ya le bajé una buena cantidad de vida Y si le hubiera metido este definitivo Otra cosa habría sido ¡Ay! ¿Pero por qué tuve que dar ese golpe justo en ese momento? No alcancé a completar mi combo por culpa de eso Pero bueno, no pasa nada ¡Oh! Tiene el mismo ataque rompedor que... Que los otros androides Bueno, que número 17 ¡Pero ya lo exterminé! ¡Adiós, 16! ¿Me saludas a tu creador? ¡Ja, ja! ¡Ah, carajo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, esto! ¡Esto! ¡Esto! Eh... ¡Esto no se vale! ¡Se supone! ¡Que Cell no existe aquí! ¡Si se supone que aquí Cell no debería de existir! ¡Qué es lo que está sucediendo! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a hacer esto con cuidado! ¡Con precaución! ¡Vamos por número 16! Primero, hay que encargarse del más débil Y vamos a dejar al más fuerte para el final ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Ataque definitivo! Y con esto debería acabar con su sufrimiento De una vez por todas, ¡eso es! ¡Oh! Lo calculé perfecto, eh Calculé perfecto el daño que podía hacer Ahora... ¡Cell! Que supongo que será el Cell perfecto ¡Sí, de hecho! Es perfecto Cell O sea, que absorbió a número 17 Y a número 18 del futuro Y luego... No sé quién habrá despertado a número 16 Pero ese ya es otro cuento, ¿no? ¡Ese ya es otro cuento! Bien Terminamos con este mono ¡Kaio Ken! ¡Kaio Ken! Con esto tengo Vean, vean, vean Vean lo que voy a hacer Lo mandamos a volar ¡Ah, que la fregada! Ok Me voy a poner esta posición Enseño la colita Y ahora sí Tengo el Kaio Ken para siempre Mi Kaio Ken será Eterno Por todos los siglos de los siglos Es una buena combinación, eh Se los recomiendo Que si les gusta utilizar el Kaio Ken Utilicen Kaio Ken Y utilicen la pose de pelea J Que es la pose de pelea de Rikun Porque con esa Lo que hace es aumentarte la resistencia Y el Kaio Ken lo que hace es disminuírtela Así que teniendo las dos activadas Vas a tener el Kaio Ken activado Durante un buen rato Te va a durar mucho más tiempo, ¿saben? Por fin todo ha terminado Gracias a todos También te lo debo agradecer Eh, ¿what? ¿Dónde está? ¿Es que no sientes Miki, mono? Debo ser un excelente peleador Para poder desaparecer Miki de esa forma, eh Porque no me ven No me encuentran por ningún lado Estoy atrás de ellos O estoy arriba Y ni siquiera se dan cuenta Eso significa que sé ocultar Miki Maravillosamente Oh, regresaste Buen trabajo Muy bien hecho Ya llegué, Trunks Hola, te salvé Trunks Lamento haber sido tan impulsivo Ándele Ya cayó el 20 No lo vuelvas a hacer O te meto a tus nalgadas Entiendo cómo debes sentirte Pero no es para que la estés cagando todos los días Ya sé, perdóneme Y también te debo una disculpa a ti Y gracias por el zape que me diste Y además Gracias por lo que hiciste ¿Qué? ¿Lo de salvarte de número 16? No te preocupes Eso es un extra Eso es un extra para mí Además subí a nivel 48 Me vino beneficiando tu Tu tarugada, ¿sabes? Tus cagadas A mí me benefician Así que Sería muy egoísta de mi parte Si yo me quejara Porque a fin de cuentas A fin de cuentas Yo terminé ganando ¡Uh! Muy bueno Muy buenas las batallas del día de hoy Pero yo hasta aquí voy a dejar este capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Ya lo saben Que si no estás suscrito al canal Aquí a mi lado derecho Te dejo el botón para que te suscribas A mi lado izquierdo Te dejo algunas sugerencias Y saben que entre más likes Tenga este video Más pronto voy a subir el siguiente Así que estén al pendiente Para que No se vayan a perder Ninguno de los capítulos De esta buenísima serie Yo por lo pronto Me voy a descansar un poquito Mi garganta Porque son dos videos Los que he grabado el día de hoy Y ya no puedo más Así que no se preocupen Que si le dan muchos likes A este video Pronto Pero muy pronto Probablemente hasta mañana Tendrán el siguiente capítulo De Dragon Ball Xenoverse 2 Así que No se olviden de dejar su like Nos vemos la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!